Y estamos aquí en el Mercado Público de David, uno de los lugares más desapercibidos de nuestra provincia, estando en un lugar tan céntrico y de tan fácil acceso para todos los chiricanos. En el Mercado Público de David son múltiples las cosas que puedes encontrar, empezando porque tienen un amplio food court donde hay diversos locales de comida, comida del día, comida típica panameña. Adicional, también puedes aprovechar la visita para hacer compras de legumbres, verduras, inclusive tienen carnicerías, embutidos frescos y también tienen múltiples otros comercios como farmacia. Y también puedes encontrar locales que se dedican a la venta de artesanías locales. Así que pasen a conocerlo.